¡Ay chicas! Hay tantas nubes sobre la ciudad ya y están viniendo desde el sur. La presión atmosférica está baja y la probabilidad de lluvias es altísima. Y es más, es muy probable que dentro de un ratito nada más tengamos estas lluvias. La temperatura máxima allí cerquita de los 25, bordando casi 26 grados. Y después de esta lluvia, como viene del sur, claro, después de la lluvia va a venir el vientito sur. Entonces, para mañana, el invierno no afloja o afloja muy lentamente. La mínima 10 grados, la máxima 20. Eso sí, para mañana mucho sol, pero la mañana bien abrigaditos. Porque 10 grados es frío, en los alrededores más frío todavía. Para el viernes mucha nubosidad, otra vez inestabilidad. Y estaría mejorando para el fin de semana. Para el sábado la temperatura máxima 24. Con bastante nubosidad, pero no totalmente cubierto. Y el domingo, votamos sin lluvia. Es información del Servicio Meteorológico Nacional.